Vamos a prepararnos entonces para recibir al Pastor Hugo Albornoz con la poderosa Palabra del Señor. Bienvenido al Cierdo, hoy es el último día que nos convica, y así que le diciéramos con la poderosa Palabra del Señor. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga hermanos. Dios bendiga grandemente la Iglesia, a nuestro Pastorel y su esposa, a la familia, a la Iglesia, el liderazgo, al hermano que cantó y a todos los presentes. Que Dios les bendiga grandemente. Gloria al Señor. Vaya conmigo a las Escrituras en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Bueno, allá en Chile los hermanos están en culto. Recién estaba revisando, había bastante gente, todos contentos, alabando al Señor. Mi esposa estaba ahí, mi hijo Genaro, mi hija Ámbara en el coro, mi hija Samara, y toda la Iglesia ahí, y el pastor acá, con ustedes. También revisé que en Ecuador la Iglesia estaba en culto. Y yo pensaba, bueno, esto es así, pues uno allá, otro acá, y Dios me trajo aquí hoy día con ustedes. Así que la gloria es del Señor, hermanos. Amén. Encontraron, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Yo leo la siempre eterna y poderosa palabra del Señor. En el nombre de nuestro Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Iglesia dice... Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el día de que el sentido del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén y Amén. Oremos al Señor un minuto, hermanos, para que Dios nos dé su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más vamos delante de tu divina presencia, amado Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que se ha realizado hoy día, por las alabanzas, Señor. Padre amado, gracias por cada cosa que se ha hecho, Dios mío, por las oraciones. Dios mío, gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presente hoy día, para oír tu palabra, para escuchar lo que la Biblia dice, Señor. yo te pido, Padre eterno, que por amor de tu nombre, tú nos hables en esta mañana, usa mi vida conforme sea tu voluntad, ungeme en esta hora para llevar tu palabra a mis hermanos, unge mi boca, mi lengua, mis labios, mi voz, mi garganta, y que esta palabra fluya desde este altar, Dios mío, como ríos de agua viva, Padre. Dios mío, despierta a aquellos que están dormidos espirituales, que tu palabra, Dios mío, corrija, intruya, enderece lo que va torcido, si hay algún descarriado, escuchando, Dios mío, que a través de tu palabra, vuelva al camino, Dios mío. Y yo predicaré tu palabra, y no lo haré para mi gloria, sino para la tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Levante las manitos del cielo, diga, ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios para siempre! Amén. Tomen su asiento, hermano, no se duerma ya, porque estas sillas están un poco cómodas. ¿Cierto? Aparecen sillas de cine. ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¿Cuánto estamos esperando a Cristo? Mire, hermano, hoy día vemos una gran cantidad de gente que dice que está esperando a Cristo, pero en realidad es mentira. Viven como si Cristo jamás hubiera venir. Se acabó el gozo hoy día. ¡Gloria al Señor! Éramos todos pentecostales, ahora todos bautistas. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Las cosas que sucederán en este próximo tiempo, amados hermanos, son cosas terribles en la tierra. Los que estudiamos la Escritura un poquito podemos ver, amados hermanos, que todo lo que está sucediendo en el mundo, al verlo a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que el arrebatamiento de la Iglesia ya debería haberse efectuado según las señales. No hay señal alguna que quede que podamos decir estamos esperando que se cumpla aquel señal para la venida del Señor. Todas las señales con referencia a la venida del Señor Jesucristo por su Iglesia están cumplidas. Israel reverdeció. La higuera reverdeció. Los judíos están preparados, amados hermanos, para recibir al que vendrá. Pero no es el Señor Jesucristo sino que es el Anticristo. Los árabes, musulmanes y todo el mundo en Medio Oriente está esperando al Salvador que viene, dicen ellos. pero no es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Los árabes, los musulmanes pero nosotros el pueblo del Señor esperamos a Jesucristo que volverá en las nubes con poder y gloria grande dice la Escritura. Gloria al Señor para siempre. Ahora bien amados hermanos, el mundo está en un caos. el que no lo quiera ver está ciego. Se fijaron que estos dos días pasados unas inundaciones terribles amados hermanos allá en países del Medio Oriente donde nunca hay inundaciones. Se cree que eso es sequía pero ahora hay inundaciones. Estamos viendo cosas tremendas señales en el mundo entero. Señales apocalípticas, señales finales, señales de tiempo del fin. todas las señales que la Escritura muestra de las cosas que vendrían en este final tiempo. Todas estas señales no son para el mundo. Por eso el mundo no percibe nada. Estas señales Cristo las dejó para la iglesia. Por eso el cristiano tiene que estar alerta observando qué está sucediendo en el mundo. en una ocasión Cristo le dijo a los religiosos de su entonces a los fariseos le dijo vosotros sabéis discernir el clima y cuando el viento sopla de allá para acá decís va a haber lluvia y cuando viene del otro lado va a haber arreboles y le dijo hipócritas sabéis discernir el tiempo el clima y no podéis ver el tiempo en el cual está lluviendo. Cristo estaba frente a ellos y no sabían no lo reconocían. Hoy día vivimos en un tiempo donde muchos cristianos no tienen idea en qué tiempo de la historia bíblica estamos viviendo. Vivimos en un tiempo amado hermano definitivo un tiempo de arrebatamiento. El arrebatamiento no vendrá con son amado hermano con señales para que la gente diga hoy día es el día y la hora nadie lo sabe ni siquiera los ángeles que están en el cielo Cristo dijo sólo mi Padre ¿cuántos dicen amén? El arrebatamiento de la iglesia vendrá de manera sorpresa ¿cómo será? Dice la escritura amados hermanos que será como un lazo Lucas 21 verso 37 en adelante dice que vendrá como un lazo sobre todos los seres humanos y sabe que es un lazo del que atrapa animales una bestia en el campo está hablando de algo sorpresivo algo que usted no lo puede ver de un momento o sea cae el lazo y atrapa el animal es una trampa en cosas de milésimas Cristo dice del arrebatamiento que será como un relámpago fíjono que sale en el oriente hasta el occidente ¡wow! ¿cómo será el arrebatamiento? sorpresivo nadie podrá arrepentir en ese momento nadie podrá buscar a Dios en ese momento y decir perdóname Señor me arrepiento ahora sin creo quiero irme contigo porque todo aquel que esté preparado irá con el Señor y el que no esté preparado aquí se va a quedar todas las señales están cumplidas y seguimos viendo señales señales muy grandes lo que viene a la tierra es terrible hoy día todos los falsos predicadores le están enseñando al mundo que vienen tiempos mejores están declarando profetizando avivamientos que vienen tiempos buenos igual como lo hicieron antes de la pandemia del coronavirus aquí la escritura nos enseña y dice que no tenemos que dejarnos engañar por nadie no se dejen engañar bendito sea el nombre del Señor con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él ¿cuántos saben que nos vamos a reunir con Él en las nubes? os rogamos hermanos miren esto no es cualquier cosa es un ruego os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu porque en este tiempo hay espíritus extraños ministrando en muchos lugares y fíjese amado hermano que el apóstol Pablo está diciendo que podría venir a la iglesia un espíritu de engaño gracias hermano dice que podría venir un espíritu de error a las iglesias Él habla de ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabras ni por cartas como si fuera nuestra Pablo sabía que alguien podía usurpar el nombre de apóstol y engañar a una iglesia o una congregación por supuesto que sí Pablo lo dice en reiteradas ocasiones que tienen que tener cuidado y esto habla de apostasía hay que tener cuidado con todo aquello que se llaman ungidos cierto hoy en día los conocemos por todos lados los famosos amados hermanos y autoproclamados apóstoles de hoy y que están enseñando un evangelio diferente por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 6 en adelante oh Gálatas estoy maravillado de que tan pronto os hayáis dejado voy a leer los textuales estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente y no es que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo más que aún nosotros dicen ¿quiénes nosotros? los apóstoles dicen más que aún nosotros o un ángel del cielo les anunciar un evangelio diferente sea anatema sea maldito mire lo que dice Pablo Pablo está seguro y cree amado hermano por lo que ya supo de Judas por lo que ya supo de Pedro lo que le había pasado a Pedro que llegó al Señor Pablo dice que algunos de ellos también existía la posibilidad que se podía desviar más que aún nosotros dicen los apóstoles o un ángel del cielo o sea Pablo se recordó lo que le pasó a Luzbel que hoy día es Satanás y que el Señor lo reprenda o un ángel del cielo si alguien les predica un evangelio diferente al que ya se les ha predicado sea maldito ante Dios otra vez se los digo dice si alguno les predica otro evangelio sea anatema sea maldito bendito sea el nombre del Señor y el pasaje que hoy leímos dice que amados hermanos no deben dejarse mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbeis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía no vendrá sin que antes venga la apostasía fíjense que la escritura habla de señales en diferentes partes del universo incluso la escritura habla de señales en el sol la luna y las estrellas antes del arrebatamiento Lucas 21 verso 35 la escritura no habla y entonces habrán señales en el sol en la luna y en las estrellas luego dice y abajo en la tierra habrán gustias en la gente confundidas a causa del bradido del mar y de las grandes olas que habla de huracanes y tsunamis nosotros lo vimos yo mismo fui espectador de dos terremotos terribles en el año en febrero del 2010 lo experimenté en Chile el terremoto grande yo estaba en Santiago de Chile después con los años viví el otro porque fui misionero diez años en Ecuador y en Ecuador me tocó vivir el terremoto grande de Ecuador bendito sea el nombre del señor nos tocó vivir los terremotos nos tocó vivir los tsunamis vimos como el mar se tragó ciudades enteras en Chile de Chaco las demás ciudades costeras las desapareció bendito sea el nombre del señor señales del tiempo final señales que a nosotros la iglesia nos hablan de que el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento hemos visto las señales sí pero había otra señal más en las escrituras una señal amado hermano que no sería en el cielo ni allá afuera sería dentro del seno de la iglesia la señal de la apostasía la apostasía brotaría dentro de los mismos círculos cristianos dicen que antes del 2000 nadie se llamaba apóstol hoy día hay una fiebre por llamarse apóstoles y todo el mundo quiere ser apóstol ungido por un supuesto apóstol de los Dios antes de la pandemia todos los falsos profetas y los falsos apóstoles de estos quedaron al descubierto ya que amados hermanos nadie profetizó acerca de la pandemia que venía o usted escuchó a alguno de estos grandes llámese Casluna Guillermo Maldonado Tito Di Rocco o algún apóstol de estos del canal enlace a ver si alguno de ellos salió en televisión diciendo viene una gran pandemia no al contrario en diciembre del 2000 19 para 20 decían este es el año del ensanchamiento este es el año profético el 2020 es el año de los años como hay gente que todavía puede estar engañada y creyendo amado hermano en lo que profetizaban estos falsos engañadores señales proféticas del arrebatamiento la apostasía era una de las más grandes dentro de la iglesia lo vemos apostasía teológica apostasía de los predicadores recibieron doctrinas totalmente demoniacas recibieron doctrinas imperadas por el infierno G12 dividió ministerios tan grandes como asambleas de Dios en distintos países los partió por la mitad porque gran cantidad de ministros abrazaron doctrinas erradas con los encuentros si o no y había que pagar para ir a los encuentros yo no tengo que pagar por encontrarme con Cristo porque él me encontró hace más de 20 años atrás él me recogió me cambió me transformó y si quiero hablar con él doblo rodillas y él lo escucha cuántas miles y miles de personas de los que ven hermano todavía están en los encuentros todavía están en todas esas cosas raras espiritismo regresión doctrinas cerradas cuidado hermano con que a usted lo estén invitando lo estén seduciendo para sacarlo de la casa del señor y llevarlo a esos encuentros porque eso es diabólico eso no es de Dios allá creen en todas esas cosas de regresiones y las maldiciones generacionales ay si tuviste un trauma cuando bebé entonces viene un hombre se siente ahí te ponen las piernas y te hace ahí una oración para empezar a recordar cómo fue todo y te lleva a la infancia allá donde te abusaron o pasó algo para hacerte sanidad interior señor reprenda satanás cuantos de los que están aquí saben que cuando vinimos a Cristo Dios rompió toda maldición Dios rompió toda cadena del diablo aquí no me vengan con cosas Cristo tiene poder para sacar todo eso cuando nos convertimos a Cristo las cosas cambiaron cuando dicen amén hermano es brujería es chicería él rompió toda esa porquería del diablo él nos hizo libres ¿cuántos son libres? alabado sea el nombre del Señor para siempre ahora la pregunta es amado hermano hemos avanzado en esto de estas señales por supuesto que sí pero qué sucederá cuando venga el arrebatamiento qué pasará con los que se quedaron bueno lo primero que quiero aclarar es que el deseo de nosotros es que todos nos vamos yo creo que ese es el deseo suyo también que todos nos vamos con el Señor ¿cuántos quieren que nos vamos todos? bueno lo triste es lo que la Biblia dice que no todos irán siempre Cristo habló de una mitad se fija siempre la escritura habló de una mitad ¿cierto? dos en el campo uno será tomado y el otro dejado dos en el molino uno tomado y el otro dejado dos durmiendo en una cama uno tomado y el otro dejado siempre él habló amado hermano de una mitad que se va y una mitad que se queda o sea si lo traemos a esta iglesia por ejemplo podríamos decir que una mitad se va y una mitad se queda pero tranquilo que el deseo de nosotros es que todos nos vamos pero lea Mateo 25 las 10 vírgenes ¿cuántos se fueron? y las otras 5 que también eran vírgenes que habla de santidad habla de que eran consagradas para Dios esas 5 que se quedaron estaban mucho mejor que algunos que yo conozco porque se llamaban vírgenes tenían lámpara encendidas que habla de buen testimonio una luz que alumbra las tinieblas y cuánto hoy en día son inmundos no son vírgenes no tienen lámpara no tienen buen testimonio lo que tienen es mal testimonio alabado sea el nombre del Señor tercero dice que tenían aceite en la lámpara si se quedaron por un detalle ¿cuál era el detalle? que nos guardaron aceite de reserva en la vasija y cuando vino el esposo a la medianoche se oyó un clamor ¡es ahí viene el esposo! ¡salid a recibirle! ¡era oscuro! además dice la Biblia que todas estaban dormitando estaban todas cabeceando durmiendo las 10 por eso entendemos que en este periodo de tiempo final muchas iglesias muchos cristianos hoy día están dormitando ¿se entiende lo que digo? dormitar como aquel que ya está que se queda a dormir ¡ay! dice ¡ay! gloria a Dios y sigue otra vez así como están algunos aquí en la iglesia que hacen el amague que el gloria a Dios y que el aleluya y de repente usted lo ve para abajo ¡santo es Jehová! ¡bendito sea el Dios del cielo! en ese periodo final muchos estarán dormitando y si nosotros observamos a nivel mundial los cristianos ¿cómo están las iglesias hoy en día? la iglesia dormida espiritualmente no están alertas en lo que está sucediendo en el mundo ¿saben ustedes que en este momento podría estallar una guerra terrible entre China y Estados Unidos una guerra pero espantosa la isla de Taiwán ¿cómo China está preocupado? China está completo con Estados Unidos desde aquellos días cuando Donald Trump el ex presidente ¿cierto? detuvo ese celular Huawei esa marca no sé si se acuerdan fue justo antes de que viniera la pandemia justo antes que saliera extrañamente desde China de una ciudad de Wuhan saliera un virus amado hermano que se propagó para el mundo que extraño que extraño cuando China se había enardecido contra Estados Unidos cuando estaban viendo amado hermano que hacer para defenderse contra el bloqueo económico gigantesco sueltan un virus ¿sabe? yo siempre he pensado que China amado hermano vio solamente una muestra del poder que tiene en cuanto viniera una guerra amado hermano porque en Wuhan de donde salió el virus ahí era un laboratorio de armas biológicas eso es lo que dicen los expertos cuando usted lee la noticia más de 6 millones de seres humanos han muerto y sigue matando gente el virus no ha desaparecido mutó en cuantas variantes podían haber no lo podían detener bendito sea el nombre del Señor señales proféticas del tiempo final y la iglesia durmiendo Cristo viene en cualquier momento y la iglesia afanada que abajo en lo terrenal los cristianos confundidos alabados sea el nombre del Señor por eso amado hermano hay que predicar esta palabra porque esta palabra es una voz de alerta para la iglesia Cristo viene Cristo viene Cristo viene pronto sonará la trompeta del cielo porque el Señor mismo mire no va a mandar a nadie porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo cuantos dicen amén hermano los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que estemos vivos los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo cuantos dicen amén hermano y seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras que palabras que Cristo viene fíjese que hoy día yo yo observo está desapareciendo el mensaje de que Cristo viene hoy día usted ya casi no escucha mensajes en los altares que Cristo viene hoy día traen psicólogos a la iglesia hacen show dentro de la iglesia que entra el mejor mimo el mejor payaso a la iglesia para entretener a los carnales que hay en la iglesia la iglesia no es para entretener carnales hermano la iglesia es casa de oración y puerta del cielo en que se ha transformado el evangelio hoy en día en una empresa en un negocio en que se ha transformado el evangelio para muchos cantantes famosos hoy en día que han hecho el evangelio amado hermano cuanta cosa han querido grandes disqueras los románticos del evangelio les gusta a cualquiera de ellos llámese Marco Witt Jesús no harían romero que las niñas se tiren el pelo por ellos que contrario a lo que vemos en la escritura hermano que contrario al evangelio que vemos en la escritura hermano que Cristo dijo que no debíamos buscar cosas terrenales no deberíamos buscar riquezas terrenales cuando dicen amén hermano no hay tesoros en la tierra son tesoros en el cielo ¿alguien puede decir amén en esta hora? Alabado sea el nombre del Señor yo estaba orando al Señor en un cuarto Señor ¿cuál es el último mensaje que tengo que llevar en el aniversario donde se me invitó? han habido dos mensajes tremendos los otros días yo no los escuché porque a la misma hora de los demás siervos a mí me tocaba predicar en otro lado Señor ¿cuál es el mensaje que toca predicar ahora el último día? y el Señor puso en mi corazón que teníamos que hablar del arrebatamiento de la iglesia es el mensaje de este tiempo es el mensaje para este tiempo hermano millares se van a quedar hacia abajo iglesia enterita se van a quedar iglesia hoy en día concentrada solamente en lo material en lo pagado iglesia llena de vanidad desde el altar hasta allá la portería pura vanidad vanidad tras vanidad digan amén digan amén en esta hora hermano que no se te vaya el gozo porque te está apretando la palabra como ha cambiado la gente hoy hermano si antes no era así la iglesia hoy día aparecen pasarelas de vanidad que hermana viene más fruncida la iglesia se mete en una falda oye no ya me cambié allá no uso ni pantalones ni nada de eso pero ahora con las faldas que se meten caminan así mira no pueden caminar se puede predicar aquí con libertad o no se puede predicar la palabra de Dios hermano fuera todo tipo de vanidad el día jueves prediqué aquí y hablé unas pinceladas de la vanidad por la noche me escribió una mujer joven de aquí de la iglesia me dice pastor le envío este video mire lo que hice con todas las pinturas que tenía en la casa agarró todo y lo tiró al zafacón a la basura y me mandó el video para que lo viera la palabra produce cambio en la gente deja la mundialidad deja la pintura deja esa ropa ceñida deja de cortarte el pelo hermanita ¿qué pasó? ¿no se puede alabar a Dios? ¿sí se puede alabar a Dios hermano? ¿qué vamos a hacer hoy día si también dentro de liderazgo una cantidad de vanidosos en los alcares penos pintados ahora algunos no quieren que lo llamen que está viejo o sea no sé cómo le van a decir los nietos no le van a poder decir abuelo ¿seguimos? ¿seguimos? ¿ustedes me dicen? hay santo Jehová cantidad de siervos también más vanidosos que mujeres digan habla Jehová habla Jehová alabado sea el nombre del Señor para siempre cuando Cristo venga aquí se van a quedar bendito sea Dios algunos algunos dirán no tuvimos la oportunidad no sabíamos de este acontecimiento tan grande que sucedió la verdad es que todos tuvieron la oportunidad de salvarse ¿qué puede decir que no? si la puerta de la gracia está abierta la puerta de la gracia se abrió cuando Cristo murió en la cruz y se rasgó el velo el velo del templo ahí se abrió la puerta de la gracia ¿qué quiere decir gracia? un regalo no merecido yo no merezco ser salvo yo merezco el infierno por mis pecados por mi vida por mi carnalidad pero hubo uno que murió por mí y su sangre me redimió su sangre me perdonó hay alguien que diga ven por el sustituto el que tomó mi lugar ¿o qué cree usted que usted está aquí porque se lo merece? lo que merecía en la cárcel yo no estoy aquí porque me merezca estar aquí toda mi vida fui un hombre que vivió lejos de Dios no me importaba lo de Dios estaba perdido en la droga los vicios el trago los pecados más horrendos esa era mi vida así que no puedo decir a que estoy aquí por inteligente no estoy aquí por mi sabiduría no estoy aquí por mis méritos estoy aquí porque hubo uno que me recogió hace 20 años de atrás de donde no valía nada de la cuneta me sacó y me dio un mensaje una palabra ¡ay bendito sea Dios! ¡hay alguien que pueda alabar a Dios! ¡ay bendito sea Dios! como cambiamos con el tiempo ahora no te puedes ni sentar pero los hermanos nadie se quiere arrodillar delante de Dios que podías doblar el traje siempre he hecho honrar a Dios nunca he hecho olvidarse de donde Dios nos sacó el día que te olvidís de donde Dios te sacó va a ser tu perdición todos tuvieron la oportunidad de ser salvos pero no todos creyeron en el arrebatamiento no todos creen que Cristo viene alabado sea el nombre del Señor para siempre ahora que ya fue el arrebatamiento les espera la más terrible y grande tribulación que nunca antes en la historia ha venido algo en la tierra y nunca más volverá a venir algo así el Señor Jesucristo lo dice en Mateo 24 20 tribulación cual nunca antes ha venido sobre la tierra es la que viene ahora y nunca más vendrá algo así dice Cristo y si Él lo dice porque así va a ser y la Escritura nos revela nosotros los cristianos no estamos a ciegas no es que andamos a tentones en la oscuridad para ver para donde va el futuro escatológico de la Iglesia nosotros que leemos la Escritura tenemos el libro de Apocalipsis tenemos la profecía de Zacarías tenemos el libro de Daniel y conocemos lo que va a suceder ¿cuántos dicen amén hermanos? tenemos la palabra profética más segura a la cual hace y viene en el estar atento como a una entorcha que alumbra el lugar oscuro a su nombre en ese momento después del arrebatamiento de la Iglesia muchos estarán tratando de explicar qué es lo que sucedió millones y millones de personas han desaparecido ¿cuántos de aquí se van a ir? como la mitad gloria a Dios la otra mitad quedó pensando ¿qué me voy a ir yo? así como ando no llego ni a este techo ¿cuántos se van a ir con el Señor? oye si andan mal di por fe yo me voy con Dios hoy día arreglo cuenta con él ¿qué era decir la gente cuando sucede el arrebatamiento ¿qué era decir millones y millones en el mundo desaparecimos? ¿qué respuesta van a dar? muchos van a estar tratando de dar explicación acerca de este suceso algunos dirán los extraterrestres y tiene sentido porque dice la escritura que después del arrebatamiento en algún momento amado hermano los seres humanos el diablo mismo levantará guerra cuando Cristo descienda con la iglesia y los ejércitos del mundo estarán apuntando hacia arriba tiene sentido hacer creer a la gente que fueron los marcianos que fueron los extraterrestres que secuestraron millones de personas los platillos voladores ¿qué dirán? se los llevaron una fuerza extraña combinada con una reacción nuclear los pulverizó y desaparecieron los líderes religiosos en cambio estarán declarando todos estos falsos apóstoles y profetas van a estar diciendo Dios quitó de la tierra a todos los malos y quedamos solo los buenos van a decir ellos bendito sea el nombre del Señor y cuánta gente va a creer a sus mentiras pero en el día del arrebatamiento va a ser terrible terrible para la humanidad terrible para los tibios terrible para usted que se va a quedar aquí por pecador por no entregar tu vida a Cristo de verdad terrible para ti que no te arrepientes de andar haciendo lo malo va a ser terrible para ti porque a ti nadie te va a poder vender cuentos porque tú vas a saber a ciencia cierta que lo que sucedió es que Cristo vino por su iglesia nadie te va a venir con engaño porque tú sabes perfectamente desde años sabes que en cualquier momento un pueblo va a desaparecer de esta tierra hay solución por supuesto que hay solución pero ahora hay solución en aquel día no habrá solución en aquel día el que voló voló con el Señor será sorpresivo de repente en un abrir y cerrar de ojos será transformado nuestro cuerpo y desapareceremos bendito sea Dios cuántas personas en la Biblia fueron raptadas o fueron al tercer cielo y vieron todo lo que hay arriba desde la antigüedad como el profeta Elías se recuerdan como Enoch que desapareció porque Dios se lo llevó no vio muerte ¿cierto? bendito sea el nombre del Señor dicen que el cuerpo de Moisés jamás fue encontrado sin embargo cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración descendió del cielo Elías y Moisés y conversaron con él estaban vivos ¿quiénes más fueron arrebatados? en la escritura hay varios arrebatamientos está el del Felipe el evangelista cuando es traspuesto de ciudad está el apóstol Pedro perdón el apóstol Pablo perdón el apóstol Pablo es arrebatado y él con humildad dice yo conozco un hombre no sé si en el espíritu o en la carne en el cuerpo pero fue llevado hasta el tercer cielo que él habla de lo que él vivió y vio cosas y oyó cosas que ojo nunca vio y oído nunca oyó y no le fue permitido expresar hasta ese momento estamos tristes porque Pablo no tiene autorización de describir nada de lo que vio y lo que oyó allá arriba pero hay otro más que fue arrebatado desde la isla de Pásimos ¿quién fue? Juan y a él se le da una orden que escriba en un libro lo que ve y lo que oye y por eso es que tenemos la palabra profética más segura y sabemos lo que va a suceder pronto ¿cuántos dicen amén? alabado sea el nombre del Señor para siempre y Juan nos describe paso a paso en Apocalipsis desde el capítulo 4 donde habla del arrebatamiento la iglesia desaparece fíjense hermano hablando de que hay que tener cuidado de los predicadores ayer me acaban de enviar un video de Centroamérica del pastor Rivas que acaba de predicar acerca de que la iglesia va a pasar la gran tribulación que lamentable hermano porque muchos hermanos de la sana doctrina lo escuchan lo ven y el pastor sacó un video haciendo como amado hermano un análisis y él dice que todos estamos equivocados y que a él no le importa lo que predicó Gigi Ávila ni ningún hombre de Dios lo que le importa es lo que él entiende en la Biblia eso no es así no pues hermano aquí hay un orden en la escatología en los sucesos de la escritura la iglesia no va a pasar la gran tribulación Apocalipsis 3.10 por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra como te librará lo sacará de aquí cuantos dicen amén hermano cuantos dan palmas de alabanza para el Señor a su nombre Cristo vive Cristo vive alabado sea el nombre del Señor para siempre dice la escritura amado hermano amado hermano acerca de esto o mejor dicho voy a decir no existen las escrituras ningún pasaje bíblico ni en el antiguo ni en el nuevo testamento que diga que la iglesia va a pasar la gran tribulación no lo dice la Biblia habla de un periodo de siete años donde la iglesia estará en el cielo seremos arrebatados seremos arrebatados el arrebatamiento tiene sentido antes de la tribulación después de la tribulación no tiene sentido para qué nos va a sacar de la tierra cuando ya el caos pasó no habría amado hermano esperanza alguna en eso el arrebatamiento de la iglesia es la esperanza bienaventurada de los creyentes no existe entonces ningún pasaje que diga que la iglesia va a pasar con la gran tribulación el periodo de la tribulación en la escritura se conoce como tiempo de angustia para Jacob así se le conoce el tiempo de la gran tribulación eso es el tiempo de angustia para el Israel para los judíos sabían ustedes que el periodo de gran tribulación que viene es un periodo de castigo para Israel lo recibirá el mundo entero pero viene directamente es un trato de Dios con el pueblo de Israel bendito sea el nombre del Señor para siempre pero jamás en la escritura hay una sola mención de que se ha llamado tiempo de angustia para la iglesia no tiempo de angustia para Jacob Jeremías 30 verso 7 Gabriel le dijo amado hermano a Daniel al profeta 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo el pueblo de Daniel es el pueblo de Israel no la iglesia el pueblo judío y sobre su santa ciudad la ciudad de Jerusalén Daniel 9 24 ahí no hay mención de la iglesia y ahí está hablando acerca de la gran tribulación la gran tribulación viene si Cristo habló de la gran tribulación en la gran tribulación vendrán juicios horrendos terribles yo le digo algo si alguien se queda para los días de la gran tribulación mejor le fue no haber nacido hermano para lo que viene cuando las aguas se transformen en sangre cuando aquí hayan granizadas del cada granizo del peso de un talento 34 kilos que paraguas va a resistir hermano así un bombazo en la cabeza una granizada hace tiempo atrás en Argentina llovió así y rompía los para risa de los carros no sé si han visto en internet cuando caen esos granizos dentro de una piscina como se sale el agua terrible y en los días de la gran tribulación pesará 34 kilos cada granizo además dice Cristo que vendrá sobre la tierra una lluvia de meteoritos dice él que así como la higuera deja caer sus higos con el fuerte viento así caerán sobre la tierra en aquellos días él dice las estrellas del cielo caerán sobre la tierra el ser humano tendrá que vivir la ira de Dios por eso es que hoy día amados hermanos no entiendo a los predicadores los predicadores amorosos de hoy los predicadores dulces que tiran puros chocolates desde el altar gente que anda predicando puras cosas bonitas y amorosas de parte de Dios ¿por qué no hablan de lo que viene? ¿por qué no predican de Apocalipsis 4 hasta el 19 todos esos capítulos que hablan de 7 sellos 7 trompetas 7 copas de hilo 21 juicios sobre la humanidad nosotros podríamos pararnos aquí y traerle un mensaje de éxito mensaje de prosperidad que Dios te quiere rico que Dios te quiere millonario que Dios te quiere dueño de la empresa y si mañana viene el arrebatamiento ¿de qué sirviría predicarte todo eso? bendito sea el nombre del Señor los profetas los apóstoles de hoy hablan del puro poder sobrenatural que tienen que la mayoría es mentira eso que botan la gente se sacan el vestón el saco ¡bum! cae la gente se paran peor que como cayeron y se jactan de ese poder y todo eso pero en la escritura Cristo mandó a 70 varones a predicar por las casas de Dios y cuando volvieron dijeron ¡guau Señor! hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre ¿sí o no? ¡milagro! ¡sanidad! ¡extraordinario! y Cristo les dijo no se maravillen porque los demonios le obedecen maravillense si es que su nombre está inscrito en el libro de la vida ¿cuántos dicen amén hermano en esta hora? ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? ¡a su nombre! ¡a su nombre! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Santo es el Señor! hoy día estamos amados hermanos viendo con nuestros propios ojos las señales finales ¿cómo? amados hermanos ¿cómo? el mundo entero está siendo testigo de las señales bíblicas guerras y rumores de guerra hay pastor yo no veo guerra y Rusia contra Ucrania no hay guerra ¿cuántos meses? más de medio año en guerra se van a meter dicen países de Europa ahora ¿sabes cómo va a aumentar? ¿sabes la crisis económica que está trayendo esto al mundo? ¿sabes tú qué pasa si Estados Unidos entra en pleito con China? el presidente John Biden acaba de apoyar amados hermanos a grupos árabes estos días atrás Israel está tratando de buscar urgente llegar a Estados Unidos a hablar con él no le dan lugar el primer ministro Benjamín Netanyahu quiere hablar no hay lugar la agenda está ocupada todo el mundo está expectante a lo que pase puede haber una guerra en cualquier momento todo está en expectante Corea del Norte con Kim Jong-un que está haciendo pruebas con armas nucleares todos están a la expectativa de lo que va a pasar en los próximos días y la iglesia comamos si bebamos que mañana moriremos en la iglesia trae un espíritu de glotonería hace tiempo no estoy en contra de comer porque yo también como pero hermano aunque sea una vez un día a la semana aunque sea un día a la semana hay que dejar para ayunar a veces hay hermanos que usted le pregunta hermano cuando fue la última vez que ayunó mejor pregúnteme que año dice oiga Cristo mandó que teníamos que ayunar la Biblia habla de velar este es tiempo final tiempo peligroso que a usted no le pase lo que le pasa a miles que están embobados cautivados por el mundo por el materialismo por la velocidad en la cual ellos viven ahí atrapados en todo esto señales en guerra hablar principios señales de apostasía pestes como nunca antes y a pesar del avance de la tecnología la ciencia la medicina en estos últimos años han surgido grandes enfermedades con el pasar del tiempo se han convertido algunas en epidemias otras en pandemias el ébola la gripe a diar la fiebre amarilla la gripe porcina coronavirus viruela del mono y no hay remedio señales proféticas que estamos en el tiempo final tiempo final antes del arrebatamiento ¿cuántos dicen amén hermanos? muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará dijo el profeta Daniel ¿sabes qué? un predicador buscaba en el hebreo y decía que cuando la biblia habla de que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará dice que correr de aquí para allá hablaba de la la inmigración gigantesca que va a existir en el tiempo final y eso nunca antes se había visto como se ve hoy nunca antes una señal del tiempo final ¿qué señal? oiga en Chile por ejemplo el último país de allá usted encuentra igual que aquí en Estados Unidos de todas partes del mundo una migración gigantesca señales proféticas pastor ¿qué me está diciendo? que en cualquier momento podría sonar la trompeta en cualquier momento podría sonar la trompeta la pregunta es ¿estamos listos? estamos listos para irnos mire escuche esto los judíos están listos ellos dicen que en tanto esté la posibilidad de levantar el tercer templo en seis meses lo levantan los árabes musulmanes todos listos esperando a su Mesías todo el mundo esperando todo está arreglado todo está listo y la iglesia si viniera Cristo esta tarde estaríamos listos si usted vino hoy día y lo invitaron hermano Juan Carlos puede ayudarme con el piano con que tocar algo por favor ayúdame a usted lo invitaron y usted está descarriado está apartado es amigo y hoy día lo invitaron a este culto hoy día vino a la casa del Señor y excusó esta palabra la pregunta es en su corazón si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia usted se iría con el Señor o se quedaría y usted dice Pastor yo estoy perdido yo no he arreglado cuentas con el Señor antes de terminar yo quisiera orar por ti Pastor ¿qué tengo que hacer? ahí donde estás levanta tu mano que vamos a orar por ti solo la señal con tu mano así como yo lo hago Dios te bendiga si hay alguien más levante su manito no le de vergüenza ahí donde está Dios te bendiga Dios te bendiga atrás Dios te bendiga levántame tu mano quiero verla arriba Dios te bendiga dama Dios le bendiga Dios le bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga entreguemos nuestra vida a Cristo esto es ponerle seguro de vida a tu alma estando en la iglesia imagínese y estar perdido por acá hay alguien varón Dios te bendiga 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 al fondo atrás hay dos manos más Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga pónganse de pie hermano la iglesia y denme un minuto para orar por los que levantaron su mano hazme sonar el piano por favor los que levantaron su mano no les ve vergüenza den un paso al frente para orar por ustedes denme un minuto que quiero orar por ustedes vengan acá acérquense al altar salgan de ahí donde están y vengan Dios te bendiga entregale tu vida al Señor hoy porque de nada no servirá haber estado toda la vida en la iglesia Dios te bendiga y habernos perdido sin ustedes esta palabra no tendría sentido Dios te bendiga venganse las hermanas que levantaron su mano venganse los varones venganse 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 aquí vamos a orar Dios le bendiga no le dé vergüenza bienvenidas acérquense al altar tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad es incomparable nadie se pone tú bendito esas lágrimas son porque el Espíritu Santo ha hablado a tu vida este es el momento este es el momento de arreglar cuentas con Dios venganse 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 Grande es tu fidelidad ¿Habrá algún amigo más que quiera venir? Mire cuánto hay aquí Mire cuánto amigo hay aquí O hermanos que están reconciliando ¿Habrá algún hermano que necesita reconciliarse con Dios? ¿Habrá alguno de ustedes que está Como la oveja perdida o como el hijo pródigo? Y hoy día le invitaron Hermana Vente al altar y arregla cuentas con el Señor Yo quiero orar por ti, esta es la última prédica hoy Permíteme hacer una oración por tu vida, dame la honra Los hermanos estamos mirando a nuestro alrededor Si hay alguien invítelo Si le da vergüenza acompáñelo Dígale vente al altar Quiere reconciliarte, este es el momento Hay unos segundos para ti Toma la decisión Y vente al altar Hay unos segundos, vamos a A cerrar el llamado Pero Dios te está llamando Él dijo, hijo mío Si hoy oyeres y vivos no endurezcáis vuestro corazón Venid luego, dice Jehová Y estemos a cuenta Si tus pecados fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca larga Cante algo de adoración Algo de adoración ¿Cuál puede ser? Tú sabes algo Dios te bendiga Véngase, véngase al altar Dios te bendiga Si hay alguien más Véngase, véngase Dios te bendiga, joven Véngase, véngase Entregamos nuestra vida al Señor Arreglamos cuentas con Él Solo Él tiene poder Vente al altar, joven Qué lindo Dios te bendiga, varón valiente De los valientes es el reino de los cielos Esas lágrimas es porque Dios te ha tocado Dios te ha llamado hoy día a la casa del Señor Ten misericordia, Dios mío Tú lo trajiste, Señor, para que se entregue Tú lo has esperado con los brazos abiertos, Señor Gracias, Dios mío, por tocarlo Porque es tu Espíritu el que convence de pecado De justicia y de juicio Oramos por ellos con los hermanos, los pastores, los siervos Señor, para que hoy día sean esas nuevas todas las cosas Para que hoy día, Señor Para que hoy día hayan nuevos nacimientos Para que hoy día, Señor Por misericordia, Padre Ayúdalos, Señor Bendice sus vidas Bendice sus vidas Corta cadena, Dios mío Cuánto pecado, cuánto engaño Pastor Eric Vamos a orar por este varón Dios te ha traído hoy día Dios te ha traído, varón Dios te va a librar hoy día Dios te va a librar hoy día Dios va a romper las cadenas, Señor Límpialo Dios mío, Padre Tráelo a tu casa, Dios mío Tráelo a servir, Señor En el nombre de Jesucristo Ayúdalo a servirte Ayúdalo a dejar el mundo, Dios mío Todo lo que nos te agrade Me gustaría que hiciéramos la oración Hagamos la oración los que vinieron al frente Mire, esta oración está escrita en Romano 10, 9 En Romano 10, 9 dice que el que confesare con su boca Que Jesús es el Señor Hermano, la iglesia aclamando Aquí están todos llorando, derramando su alma Este es el momento más importante de todos Este es el momento donde el Espíritu Santo está trabajando Mire esta vida Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó de entre los muertos Serás salvo Porque con el corazón se cree para justicia Más con la boca se confiesa para salvación Todos los que vinieron aquí adelante Oren conmigo Hagamos la oración del penitente Todos los que vinieron al frente Repitan esta oración conmigo Digan así Padre nuestro He oído tu palabra Vamos, repita hermano He oído tu palabra Y vengo ante ti Te necesito Señor Ya no quiero ser el mismo Ya no puedo seguir así Señor, sálvame Hazme una nueva criatura Incribe mi nombre en el libro de la vida Lávame con tu sangre preciosa Borra mis rebeliones Yo he pecado contra el cielo y contra ti No merezco ser llamado tu hijo Señor Confieso con mi boca Que Jesús es el Señor Y creo en mi corazón Que Dios le levantó de entre los muertos Y te acepto en mi vida Como mi salvador personal Desde hoy y para siempre Amén Y amén Mis pastorerios Hacemos una oración por ellos Quédense ahí que vamos a hacer una oración especial por ustedes Que Dios los bendiga Vamos a orar por ellos Amén Los diáconos pongan la mano sobre los que recibieron al Señor Y luego Cada quien toma El que reconcilió Aceptó para tomarle La información Oremos Padre nuestro Le damos toda la gloria a ti Señor Porque la palabra Para este efecto En el corazón De cada uno de ellos Gracias Señor Te pedimos que tu espíritu Los seque Señor Y que desde ahora Puedan enfrentar la salvación Sálvales el alma Sálvales Que de la cabeza Los pies Liberta de todo el pecado Señor Que al salir de aquí Ven libre 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 Toda la madura De este modo Se hacen pedazos Ahora Los pecados son levados Los pecados son levados Sepulcados En el profundo del mar Ahora 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 Son libres 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 Amén Pueden ponerse de pie Tónganle la información Y nos cantamos ese canto Llévenos Tónganle la información Den un abrazo Dios me diga Dios me diga Vamos hermanos Los que están aquí en el ángel Díganle la información No dejéis de ponerse de la información No dejéis de información Díganle Una ofrenda La voz de ser Para mí Solo para ti Solo para ti Porque tú que bendito 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 y adoración una ofrenda y amor y ser bendito bendito Señor amén bendito bendito